Para quienes se inscriben en el régimen simple de tributación, el impuesto de ganancia ocasional se liquida con las mismas reglas que lo liquidan los que se quedan en el régimen ordinario, deben calcular anticipos bimestrales sobre los ingresos que forman ganancias ocasionales. Entonces, los que se pasan al régimen simple, les aclaran siempre en ese tipo de normas, en el parágrafo del artículo 904 y el parágrafo sexto del artículo 908, ambos del Estatuto Tributario, el 904 y el 908 en el Estatuto Tributario, les aclaran que si se pasan para el régimen simple, en el régimen simple la ganancia ocasional se va a liquidar igualito a como se liquidaría si se hubieran quedado en el régimen ordinario. Listo, entonces yo puedo leer, por ejemplo, el parágrafo sexto del 908, me meto acá el Estatuto Tributario, ese es el Estatuto Tributario en el normograma de la DIAM que lo recomiendo porque todo está en HTML y está bien actualizado con notas de vigencia de doctrinas, entonces buscamos con el control F de buscar, busco 908, hasta que llegue al artículo, aquí está el 908 y eso trae varios parágrafos, entonces en el parágrafo sexto, sí, aquí está el parágrafo sexto y puse el señalador y dice, en el año grabable en el que el contribuyente del impuesto unificado o régimen simple de tributación realice ganancias ocasionales o ingresos no constitutivos de renta en la ganancia ocasional, dichos ingresos no se consideran para respecto de los límites de ingresos establecidos en ese régimen. Punto seguido, el impuesto de ganancia ocasional se determina de forma independiente, con base en las reglas generales y se paga con la presentación de la declaración anual consolidada, ok, entonces por eso es que los que están en el simple, solo cuando hacen al final del año el formulario 260 que está por acá, ese es el 260, solo por acá es que van a liquidar el impuesto de ganancia ocasional que quedó por aquí, está la ganancia ocasional, listo, y le van a quitar el costo y le van a quitar la ganancia ocasional y van a liquidar por las mismas tarifas con que se hubiera liquidado el impuesto de ganancia ocasional si se hubieran quedado en el régimen ordinario, o sea con el 15% para ganancias grabables por conceptos diferentes a loterías ricas y similares o con el 20% si es por loterías ricas y similares, pero lo harían en esta sección del formulario 260 y en el 2593 que es este, por eso les dicen que las ganancias ocasionales nunca deben generar anticipos, el anticipo bimestral que les piden a los del régimen siempre en este formulario 2593 y que se llena aquí diligenciando el tipo de ingresos que se ganaron según si tributaría con la tabla 1 del 908, o la 2, o la 3, o la 3 sí, o la que quedó es que como tabla 6, que tal, eso suena en realidad que ojalá lo empiecen a reenumerar dentro del estatuto secundario, pero por culpa del fallo de la corte se lee así 3 sí y grupo 6, entonces cuando hacen estos anticipos bimestrales noten que aquí dice sin incluir ganancias ocasionales, sin incluir ganancias ocasionales, entonces los únicos ingresos que en el régimen simple producen la obligación de estar haciendo este anticipo bimestral, son los ingresos ordinarios, ¿listo? los ordinarios, pero los ingresos que forman ganancias ocasionales nunca le van a originar la obligación de estar liquidando anticipos y solo al final del año, como mostré acá en el 260, es que sí van a liquidar el anticipo, por eso esta sección del 260, esta sección del 260 no tiene renglones para restar anticipos, ¿vale? Quito las rayitas, aquí no hay renglones para restar anticipos como si lo hay, por ejemplo, acá en la zona de lo que es el impuesto simple o en la zona del impuesto a las bebidas, el INC bares, por acá está, esta es la zona de las, sí, acá está la zona de las bebidas, entonces, a ver si yo viro acá, empiezo a usar el consumo, empiezo, saldo, ok, no le veo la casilla de los, bueno, pero esto tiene que tener su casilla de los anticipos, porque este impuesto simple, sí, la parte del INC bares y restaurantes, sí, por aquí tiene que estar saldo a pagar, saldo, por favor, no le veo la casilla para restar los anticipos, pero en el formulario 25, no 23, sí, acá también está la liquidación de los anticipos al impuesto de las bebidas azucaradas, ok, entonces, en todo caso, con el impuesto de ganancias ocasionales, no hay anticipos, no se le quedan anticipos a los ingresos que forman ganancias ocasionales, solo que al final del año, en el 260, sí le quedan el impuesto de ganancias ocasionales, ok, vamos a venir otra pregunta, sí, ah, por acá es donde estaba el anticipo, aquí en el renglón 71 del INC bares y restaurantes, no lo estaba vendiendo, listo. Disfruta de nuestra programación semanal, suscríbete a nuestro canal, actualícese video.